Por tu poder lléname Lléname con tu bondad Dale Señor el descanso eterno Descanse en paz Palabras A la que fue compañera muchos años en esta escuela primaria Artículo 123 América Esos turnos matutino y despertino Y sustituyó algunos días A la extinta licenciada Victoria Rasgado Pérez En la presidencia municipal La profesora Fue ella Una profesora 100% dedicada Durante el ejercicio de la profesión A sus alumnas y alumnos Los muros Las aulas Cada rincón de esta escuela Llevan impregnadas A lo mejor Aquella especial dedicación Donde quedaron allí sus enseñanzas Hizo siempre predisposición para ayudar al alumno Y también al compañero que se sentía alguna vez Apesadumbrado Viena mi ser Si tu me dio Mi vida Viena mi alma Donde quedaron allí sus enseñanzas Viena mi alma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.